Recorriendo por todos los pueblos del distrito Santiago de Picha Llegamos con los carnavales a Santiago de Colca con transportes Valle Andino Colcas las apes, cedro planta, colcas las apes, cedro planta A más que nos cae y nos da por el costa Cuya y ya no hay más nada por el costa Colcas las apes, cedro planta, colcas las apes, cedro planta A más que nos cae y nos da por el costa Cuya y ya no hay más nada por el costa En el cielo saludamos al señor Carlyosito Sanatio Silva Y en Santiago de Colca su mayor esposa con dos reyes Y en Zonriaca, chaina, de todo su teto, barba, barba, cedro planta Cierto con el chón de pacoña Cierto con el chón de pacoña ¡Suscríbete al canal! ¡Con mucho cariño para los hermanos Sanabrio, Insisto, Raúl, Felipe, David, Cristina, Epipatia, Isabel! ¡En la reposión, chay conmigo! ¡En la pasación, chay conmigo! ¡Voy a corneja, falta! ¡Hachón! ¡Voy a corneja, falta! ¡Hachón! ¡En la reposión, chay conmigo! ¡En la pasación, chay conmigo! ¡Voy a corneja, falta! ¡Hachón! ¡Voy a corneja, falta! ¡Hachón! Y nos vamos despidiendo saludando al señor Raúl Raucata, a Mancio Santiago y a Nueva Pareja y para los hermanos Samuel Castellú, Elisabeth, José, Rosneri y Agairi. ¡Gracias!